y bueno qué tal ustedes con un nuevo vídeo esta vez les quiero hablar de un tema que me tocó ver la transformación de un tema mal visto a ya un tema aceptado que sería el termo del búnker todavía la fecha tengo amigos que me preguntan oye como la ves si compro esto por aliexpress mucha gente tiene todavía la imagen que los productos de aliexpress son de pésima calidad yo creo que aliexpress es una opción muy viable para los coleccionistas sólo si lo hacen con cuidado si llegan a usar esta página con cuidado por ejemplo siempre es bien importante ver fotografías del producto no se fíen con las que ponga el vendedor no se fíen vean reseñas si el producto no tiene reseñas no lo yo se los digo no tiene que tener fotografías reales de usuarios y reseñas para que uno se pueda animar a comprar los productos de aliexpress otro aspecto bien importante es hay que hacerse la idea que no te van a llegar como si hubieras pedido por mercado libre ni por amazon te van a llegar a veces a las tres semanas a veces al mes sin embargo si te van a llegar yo a la fecha no he tenido una mala experiencia con aliexpress en el aspecto de que no me hayan enviado algo o que lo que me enviaron me haya decepcionado porque porque yo compré con cuidado compré informadamente bien este es un lizard que compré en aliexpress vean nomás la calidad pueden si quieren pueden checar la reseña de este que tengo en mi canal vean o sea esta es una figura que salió en el 2010 originalmente esto es bootleg pero el nivel de calidad es muy buena tiene muy buena pintura vean tiene una bata laboratorio en tela tiene muy buen esculpido muy buenos detallitos de pintura también me salió menos de 300 pesos fue una excelente con la meta yo quiero un liso no quiero gastar mucho se ve muy bien aquí con mis viando espaderman dalgatazo muy buena figura muy buena sin embargo también tuve experiencias como la de este batman esta figura de batman honestamente se ve bien de hecho me costó menos de 200 pesos tenía un cupón véanlo se ve bien tiene muy buena pinta sin embargo se le rompió el brazo izquierdo y este brazo lo tiene bien flojo ni lo izquierdo puede tener levantado de hecho no perdón era este que se rompió había pegado con silicón mientras lo reseñaba se rompió pero pues si no lo posan mucho tienen muy buena apariencia y ahora otro tipo de bootlegs es bootleg mexicano este bootleg yo lo compré en el DF es un tepinero tiene este foquito todavía muy buena figura este originalmente los lanzó toy beast y era un buff buena suerte encontrando las piezas para malva o buena suerte encontrando este en un precio razonable el original pero la verdad este bootleg no le pide nada es muy buen bootleg también y aquí ya mostró un poquito en materia de este vídeo hay tiendas chinas por ejemplo aquí en mi ciudad de guliacán donde venden unas estatuas de increíble calidad este ser me costó 350 pesos vean la pintura vean el acabado muy muy buena figura estatua perdón pero como les dije tengan cuidado cuando compren aliexpress aquí en culiacán de hecho no sé me gustaría leerlos en los comentarios de este vídeo están proliferando mucho las tiendas chinas de hecho como les dije ese ser yo lo compro en la tienda china y no me decepciono en absoluto espero que se animen y empiecen los chinos a traer ya más figuras no solamente estatuas de hecho quiero dejar a continuación un vídeo para que se den una idea de lo que se vende aquí en mi ciudad claro no sé cómo está en otras ciudades he ido aquí dentro de mi estado a otra ciudad y he visto tiendas chinas pero desconozco como sea en otros países aquí los chinos la están rompiendo hay un montón de tiendas chinas que venden figuras muy buenas ya inclusive ya he visto figuras articuladas entonces les dejo este vídeo va a tener un voice over ahí en el que yo les hablo y pues muchísimas gracias por haber visto este esta tienda yo honestamente no la había visto un día iba caminando por el centro de aquí de la ciudad y volteé y vi el aparador y vi esas estatuas de personajes de anime y me impresionó así que decidí entrar y pues cada rato que paso por ahí entro de hecho pedí permiso para grabar los encargados me trataron muy bien una de las primeras cosas que uno ve cuando entra son estos mini llaveros funkos desconozco si son originales o bootleg pero se ven muy bien o sea tienen muy buena pintura muy buena calidad las cajas están muy bien detalladas he visto originales en tiendas departamentales y se ven idénticos pienso que quizás si sean originales entonces como se dan cuenta tienen muy buena variedad hay personajes de anime del universo marvel de películas de horror de incluso de series como de stranger things también venden cosas de sanrio imitación de sanrio aquí pueden ver que tienen estatuas grandes de personajes de dragon ball zeta goku super saiyajin venden cartas también de pokemon y de otros tipos de de franquicias y pues hay funkos también esos si están muy malos la neta están muy mala calidad las estatuas si como les enseñé hace rato vieron el cel están increíbles tienen muy buena pintura muy buenos detalles la la calidad no le piden a las originales yo he visto originales y casi no se ve la diferencia también inclusive venden modelos legos bootleg que de igual manera no le piden al original y costan yo creo que una décima parte de la original aquí como se dan cuenta pues la tienda está muy grande muy bien surtida los precios muy accesibles y no en comercial para la tienda no no más quisiera aclarar estas minifiguras gachapones creo que se llaman están muy bien hechas también no son articuladas este luffy de one piece también me comentan que está a muy buen precio para el tamaño y el detalle que tiene para las fans de de sailor moon también había sailor moon y estaban baratas honestamente también vi de naruto de hecho es así tenían el defecto que como que se inclinaban un poquito sin embargo creo que se ven bien ese goku super sabayín fase 4 me gustó mucho de hecho se ve muy bien hecho y está creo que en 275 pesos había capitanes américa ironmans también aquí más figuras gachapones ese la verdad no sé de qué serie sea de qué anime sea pero pues también estaba muy bien hecho el que sí me llamó la atención fue ese goku sin playera sin camisa se ve muy rosa la pintura no me convenció tanto sin embargo está bien esculpido de hecho este dodoria me llamó mucho la atención hasta me dieron ganas de comprarlo pero honestamente no porque se me hizo muy chico pero me gusta el diseño de ese personaje al igual que el trunks si hubiera habido un trunks del futuro yo creo que si lo hubiera considerado comprar este pequeño blast toys ese goku sin sin la camisa se ve impresionante también créanme que en persona se ve mejor tener muy buen surtido muy buena variedad de hecho en el en el centro aquí de culiacán hay varias de estas tiendas pero esta es la que yo considero que está mejor surtida y que yo me diera cuenta fue de las primeras que empezaron a vender este tipo de estatuas ese vegeta está impresionante está impresionante la verdad me me encantó solamente que si costaba un poquito carito estaba más de mil pesos ahí estamos viendo más personajes de sanrio muy bonitos más personajes de hello kitty de sanrio está ese gotenx la verdad no no me llama tanto la atención ese personaje está otro goku super sabajin fase 4 están de demon slayer creo que se llama el anime ese yo no soy mucho de ver animes aunque mucha gente piensa que sí pero nada que ver aquí incluso tienen más figuras abajo que no están en exhibición estos caballeros del zodiaco ese yoga estaba muy bonito también creo que vi un shiru tipo gashapon así con la cabeza más grande está otra vez el goku fase 4 nesco creo que se llama ese personaje chibi moon ese gohan también estaba muy bonito y era pintado como tipo como si fuera un manga ese vegeta también lo he visto con el cabello amarillo de super sabajin normal había también figuras de las tortugas ninjas estaba ese que creo que es camus no afrodita perdón de los caballeros del zodiaco y este modelo se me hizo muy caro la verdad ese lamborghini 4800 pesos si se me hizo muy caro estaban estas figuras también que se había mencionado que son como bootleg de lego ese sonic también se ve muy bonito y si es grande y para que aparecen mejor los modelos de lego que tienen una vez me tocó ver que vendían de spider-man pero era miles morales lego de spider-man miles morales chainsaw man ese si no me gustó de hecho no la vi fuera del empaque pero en el empaque no se ve muy bien que digamos de digimon incluso también había figuritas 275 pesos y creo que esas si son articuladas ahí están el resto de las tortugas ninjas 130 pesos están muy baratas esa figura de spider-man se me hizo muy buena ese mario también esta es otra tienda que va a aclarar aquí la verdad no pedí permiso para grabar pero pues grabé poquito el spider-man me llamó mucho la atención igual las figuras estas tipo de hecho en la escala 7 pulgadas de personajes de marvel tienen mucho mucho detalle nada más que la articulación deja mucho que desear están esos pequeños drones desconozco si son de calidad o no y ahí como se darán cuenta el surtido de esta tienda la comparación de la otra es inferior ese spider-man estaba muy bueno ten en cuenta las tiendas chinas están vendiendo un producto excelente a un precio muy accesible muchísimas gracias a los amigos de esta tienda que me permitieron grabar de hecho pedí permiso para poder grabar a detalle y la verdad me pareció impresionante y cada tanto renuevan lo que yo he notado por ejemplo cuando compré este cel ya no he visto que resultan de este cel y ya no lo he visto en otras tiendas si ven una figura o una estatua de calidad en estas tiendas chinas cómprenlas, cómprenlas en cuanto puedan no lo piensen, no titubeen, se la van a pelar la neta estas 10 de 10 muy bonitas ojalá y empiecen a vender figuras ya más articuladas entonces muchas gracias por haber visto este video que tengan un muy bonito día tal de noche si les gustó pueden dar like y suscribirse la verdad es que una disculpa duré dos semanas en subir video porque pues como saben ya en esta casa donde estoy grabando yo ya no vivo entonces se me complicó venir para acá a grabar pero pues aquí vamos a estar espero que próximamente en donde estoy viviendo ahorita pueda armar un set para poder grabar ahí y no tener que venir hasta acá pero igual gracias por la paciencia y pues aquí vamos a seguirlo muchas gracias por ver este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!